Sí señor, sí señora, al que le gusta les haga así que bienvenidos una vez más a la cocina de Delicia de la Cholita y quiero invitarte para que veas esta nueva receta que hace parte de la gastronomía El saludo especial es para Dilia Palacios Cuesta quien me enseñó a preparar un buen licuado para adobar carnes y hacerlas asada Gracias señor Dilia por semejante detalle Así que espero que me sigas Empiezo haciendo mi deliciosa salsa, aquí agrego ajo, cebolla larga, cilantro chocuano, aceite y otros ingredientes Por esta parte tengo jengibre, lo rallo, el mismo le da muy buen sabor a las comidas Mi carne ya previamente lavada, arreglada, le echo sal, cogí específicamente la costilla Agrego esa deliciosa salsa y el jengibre señores Empiezo a mover todo esto de manera que el mismo coja buen sabor Ya terminado, tapo esta deliciosa costilla y la dejo macerar por una hora aproximadamente Llevo a la freidora, mírale ahí está Se deja un buen tiempo macerando para que coja buen sabor Aquí está La voy a dejar en un proceso de cocción por una hora aproximadamente para que suelte el exceso de grasa Lo que quedó en la vasija, como en cocina no se pierde nada, agrego agua, vija, sal Y la pongo a cocinar con yuca, tapo y dejo ahí Por otra parte mira que ya está esa deliciosa costilla La saco con mucho cuidado siempre, recuerda Evitar quemarse, ahí está bien crocante, bonita, jugosa Si estás viendo este video es porque te está interesando Así que te invito para que sigas hasta el final Ya está lista, aquí está costilla de cerdo Una buena limonada Tengo yuca en esta bandeja Ensalada Y por último agrego una deliciosa salsa de orojo Muchas gracias por haber visto este video ¡Mátame cocina!